¡Suscríbete! 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 que fue el año pasado realmente cuando se volvieron a ajustar una agrupación joven joven como agrupación no cada uno de los componentes porque es mucho ganador por lo alto y ahí están en el escenario para yo ahí tengo grandes amigos porque han salido conmigo hace cuatro años que dejé de salir por motivos laborales que tienes que volver igual Carlos pasa que te vamos a perder aquí así que pasen muchos años soy un pobre diablo soy un pobre diablo mas no me pesas si es mi condena y digo a boca llena soy el memorio el señor del mar yo soy la vocecita en la cabeza de la gente soy la parte imprudente yo soy la libertad soy el pueblo y no quiero del virtud soy insolente la propuesta indecente de darte por detrás soy el gesto sincero que ofende de pleno soy tu pesadilla soy un sí con un pero soy media verdad soy mentirilla yo soy la paz que oculta que todos tenemos el fin de tu ya y soy soy la parte canalla que sale y estalla en una noche loca soy la moral perdida que habita en los bares al fondo de la copa la parte sinvergüenza el lado divertido actuar sin pensar soy la ser que mañana te resaca yo soy la nube de humo tras esa calada a un cigarrito ilegal yo soy la calle oscura donde suele aparcar soy cristal empañado de amores soy un rompego soy un rompego razones esta noche te quiero y mañana te obrirá yo soy el chico bueno que hace rato se ha aburrido del bien soy la sal de la vida y así es soy un pobre diablo pero esa es la condena pa' que vivir valga la pena ole ole que bien cantado Juan Carlos bonita música como ellos dijeron de verdad bonita y también verdad lo que nos han dicho del salto de calidad en cuanto a las letras es que con esa música no es por desprestilla pero cualquier cosa que le escribas hay que la bonita y vamos a dar un dato ya que Marga nos ha puesto un comentario en el chat de que los mejores no esperte está por aquí un poquito más para arriba lo buscamos lo buscamos aquí mucho ilustivo los detalles del decadero enhorabuena Esteban este año además debutas cantando Marga en 2013 salió cantando en los abanderados 2023 la primera vez que cantó tu primo fue ahí ala lo dejamos y gracias también a Vlog Diario por tu comentario gracias Iván por esas palabras y José Muñoz queda lo mejorcito a ver si habláis con Miguel Navajilla vamos a intentarlo casi seguro que hablaremos ahora sonido de escenario que suena muy bonito seguid dejando comentarios sentadito en la acera sentadito en la acera pasan las horas pasan los días callado y camifado porque este mundo se la metió con luz y garrillo y una banda regalada el suelo como cama y un lecho de cartón no hay nada que perder porque no le queda nada si acaso la esperanza se acaso se acaso el corazón y desde bien temprano cada mañana ya salga esa puerta el frío corta la cara y el tiempo se para rendido se sienta que Dios reparta suerte empieza la jornada y la gente a pasar y pasamos por su vida y por no darle ni damos los buenos días que no llevo suerte y con eso mi conciencia duerme tranquila y además son tantos que a todos no les podemos ayudar dime quién dime entonces quién decide tú levántate y despídete de cómo vives que hoy el milagro se hará dile adiós a la calle dile adiós a padecer dile adiós al resto de mendigos no pueden venir contigo el billete es para uno tú lo compraste al nacer ya lo ven la gente solo es buena cuando hay como y con quien lo quiere ser cuando ya da vergüenza porque está tan cerca que algo hay que hacer cuando no quiere olvídenlo que más me da el motivo cuando algo bueno pasa y un fontanier no ha vuelto a casa ole qué bonito con esas referencias finas qué bien suena lo estábamos hablando al micro cerrado aunque lo suenan suenan sones de comparsa sones de comparsa sones vamos no le tendrían nada que envidiase esa cara bueno yo me aprovecho a seguir leyendo comentarios Miguel Casta y también Miguel Cantal la verdad es que la voz la tengo cascada a ver qué podemos hacer Marga Mendoza muy chulo el tipo y los detalles del decorado enhorabuena Esteban ah bueno sí ya lo hemos leído Chiligota más bien cantada otro tipo de Chiligota así es después Rosana JG qué bonito bueno pues ahí está esta agrupación que la verdad es que suena muy muy bien pero tienen otras sorpresas ahí queda agrupación para largo así que veremos a ver por dónde salen esta agrupación fue la que el año pasado tenía hasta seis guitarras seis que eran capaces de de tocar la guitarra y los componentes los mismos del año pasado ningún fichaje todo nuevo os dejamos con el escenario que resulta ahora que tengo frimosis y cuando practico el sexo no me haría cómo me fue con un vendaval me lo miró el otro día con todo noto que usted ahí que tiene las manos frías y me dijo mira voy a hacerte claro eso tienes que operarlo de inmediato porque te sobra pellejo para hacerte un bolso y unos zapatos que malo soy para el hospital asustado no poder más pero primero que la me cambié de garzóncillo y sale allí un pedazo de gallín con guante y un cuchillo que de tirón aquello se me escogió parece angustia y entonces la médica me dijo no sé por dónde cortar chiquillo eso es que no merece la pena lo tiene tan chiquitillo que por si algún día crece mejor le coge en un dobladillo si eres malo como yo tú vas a derecho al infierno si eres rojo como yo tú vas a derecho al infierno y caliente como yo tú vas a derecho al infierno y si tienes un par de cuentos retorcillos como yo como yo y como un penao el penao el penao amigo mío tú ya tienes el cielo ganado ¡Bravo! ¡Ahora está viendo! ¡Ahora está viendo! Ahora está viendo problemillas y discusiones porque van a montar en fuentes por lo visto un tan atónico y a algunos les hacen tal más malamente de lo que sienta ponerse los ojos de su positorio la gente dice que eso aquí no lo abren que no piensan aguantar la calle oliendo a friambre aunque yo creo que están exagerando y que esa avenida es un sitio culpero porque allí no vale a muerto que siempre huele a papá el cochero que malo no veas el plan lo difícil que montar un negocio y aceptar y que te lo legalicen si es que al final va resulta que es verdad lo que la gente dice que pa aceptar siempre hay que montar un van hay que ir al paradiso y pa uno que monta algo distinto ahora va la gente y se mosquea pa que ese tanatorio funcione yo solo veo un remedio que se ha abierto toda la noche y ponga cubata a dos y medio si eres malo como yo un par derecho al infierno si eres rojo como yo un par derecho al infierno y caliente como yo un par derecho al infierno y si tienes un par de cuernos retorcidos como yo como yo y como un vernao pervernao pervernao amigo mío tuya que en el cielo ganado muy buenos escribillos pegadizo con mucho ritmo mucho ritmo la letra movilidad y una letra de actualidad la verdad que si a prensa tanatorio y a la actualidad tema eso tiene mucho mérito pero está ahí pero está ahí que ha sido mucha actualidad las letras son de Pedro y la música la han elegido de tres pasos dobles uno lo compuso Fernando otro Rafa y el otro Fran y al final ganó el de Fran pero bueno de la agrupación dice que quieren que se le reconozca a todos la música de composición propia y ahí escuchamos Miguel gracias de verdad muchas gracias por aguantar aquí hasta los últimos la hora que es os veo ahí fuerte y con ganas de verdad vamos con el popurrí va por todos ustedes de verdad un fuerte aplauso por todos ustedes lo más grande gracias a ustedes vamos atento fecando cuatro vamos con la penita vamos con la penita yo soy malo porque el mundo me ha hecho así porque nadie me ha tratado con amor porque nadie me ha querido nunca oír yo yo quisiera ser un dulce querubí yo quisiera ser un ángel y volar repartiendo alegría y paz y soñar y vivir yo quisiera ser un ángel y sentir y sentir el amor y cantar y reír la verdad soy un cabrón yo soy el demonio soy satanás el diablo el diablo del seúl lucifer soy pura maldad una bestia negra más o menos ahí como tú suena vivo donde reina la oscuridad allá donde van todos los margallones aunque tú no te vayas a pensar que yo vivo en la cuesta de los bondones que yo vengo del infierno y tengo un perro que se llama cancerverón que una mezcla es un martín y un bodeguero si piensas en mi aparezco si no aparezco voy a llamarme no dudéis porque mi número es muy fácil es 666 y aquí están los males short los maleantes esa banda de malvados chulo y liantes una sarta de canallas que vienen dispuestos para pervertir y es que somos pendecieros malos y fugueros un atajo de tramposo mujeriego y lioso y ya lo verás en nuestro bocone origen de la creación Dios y yo nos dijimos esto lo hacemos entre los dos y así nos repartimos y Dios hizo el agua del mar los ríos y las olas pero eso no sabía nada yo hice whisky con cola yo piso la tierra también y creo las montañas y a mí que me pilló guasón y se apacó garaña yo creo las estaciones y las lluvias en los coños y yo creo un montón de mares y el paseo el coño yo piso al hombre a la mujer de la misma manera y yo cuando vi a la mujer le puse un par de veras cogí su cielo el firmamento y creo los planetas y yo miro otra mala mujer y le puse macheta y se enfadó y dijo ya mi espíritu te fue el cielo y yo le dije que hasta luego ya nos vemos que yo me voy a fundar mi propio club y me colé por una rendía que hay al suelo y me encontré con un inframundo y me quedé y así fue como funde el infierno mucho fontanero muchos fontaneros queridos amigos que la bomba siempre cien y que con la moto cualquier día se va a matar y también viene guardito por supuesto que sí a ver si la encontramos novia ay 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 todos vienen arrepentidos y pidiendo perdón y me montan el numerito quiero ir al cielo ay perdón que he sido bueno que he sido bueno bargallón bargallón de espera tortura polito yo sé que no has sido un santo coro como un torre como que ya te has puesto una placa con tu nombre en el puticlub y los meto en una habitación todos en un blazo alrededor vas a enterarte de lo que es bueno por todos tus pecados por haber sido malvado por todo eso lo vas a parar y ahora lo vas a pasar fatal te esperan los castigos más chungos comerte sin pelar un kilo de higo chungo suple vamos te esperan más tortura te vamos a invitar a comernes en la ura suple vamos por pecado y por chulo ahora te va a enterar porque el tridente huele a culo hoy me he levantado dando un santo mortal me siento malvado me apetece hacer el mal me hago una chica y la voy a coser pa mirarle la cabeza y que ande del rebel llego un exorcista ya la hemos formado vestido todo de negro y con cara de moqueado y dice salte salte ese cuerpo dice salte salte ese cuerpo dice salte mí y yo le digo no non 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 no non yo quise subir el cielo para ver el ambientillo o que había y por aller Y un jaleo allí, estaba de gente allí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y en la puerta a San Pedro me dice tú dónde vas No estás apuntado en lista y así no puede pasar Y yo le dije a San Pedro, no te vayas a columpiar Que yo aquí conozco al dueño, como lo llame, verá Abre la puerta, Pedro, no me vayas a enfadar Que como tú vemos que te pego yo una cona Y allí me colé y en el cielo me planté Todo el mundo me impido, pero así comen Mucha niña mona, todas con aureola, con cara santurrón La cual la vas a ver Y me fui pa' una y me puse en modo gritar Me acerqué al oído y le susurraba esa canción Si tan malo soy yo y tan buena eres tú Nos juntamos los dos y turu, turu, turu Si tan buena eres tú y tan malo soy yo Nos juntamos los dos y poro, po, po, po Y habrá quien diga que los ángeles no tienen celso Poloviaco me puso en celso Y ya nos vamos, pero un momento Que vamos a decir a quienes nos llevan Que es una lista con toda la gente Que va al infierno y no ve a todos los que hay de frente Y ustedes van a ir del tirón Nos hacen salgarse al turrón Desde ese hombre hasta aquella señora Que somos dos pecadores y pecadoras Los que bajamos a las dos últimas horas Y es condenado también para el infierno También va de cabeza, él se va de la era Porque una noche que yo iba a coborracho Venía un cubata y no me puso vaso ancho Y en el culo y en el oscurito Y viene entera la vulga del margarito Y en el salento por mi cobone Y porque me muto por ese cinturón Bajo semillas y también lo he condenado también No le ha hecho gracia ni más regaña aliente Dice que al hijo la llama sana aliente Que las litronas siempre van a estar calientes Y para el infierno también El Luis Esepo también Francisco el Pollo, los dos están condenados A una tortura que será una miseria La eternidad corriendo el toro de la feria Chororororón, chorororón, chorororón, chorororón ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ya, ya tengo que irme, ya, se va el diablo, se acabó, hoy mi pecado se me condenó, se acabó, esta visita al cielo, dime si hay un cántico peor, de tener que decir adiós. Y si me veo descerrado, de nuevo aloja de inocente, deseado y condenado, a ese castigo eterno, pienso abrir en carnaval las puertas del infierno, para venirte a cantar, para volver a vernos. Y al llegar en carnaval, se curan mis pecados, una gente lo pone, corazón disfrazado, mi agua bendita la ni, y mi unción el donado, y que las máscaras me, me cojan confesado. Y vente, tú fíjate de mí, que yo sé bien de lo que hablo, que en este caso más sello por nuevo que por diablo, y hay que aprovechar estos ratitos de libertad. Y vente, ya una vez en tu vida que los demonios te lleven, vamos a contarnos mal porque los males ya no llueven, y vamos a ser libres que estamos en carnaval. Y si me veo descerrado, de nuevo aloja de inocente, deseado y condenado, a ese castigo eterno, pienso abrir en carnaval las puertas del infierno, para venirte a cantar, para volver a vernos. Y al llegar en carnaval, se curan mis pecados, una gente lo pone, corazón disfrazado, mi agua bendita la ni, y mi unción el donado, y que las máscaras me, me cojan confesado. Comp顆 un poco... ¡1,2,3,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5! Hoy viene realmente de acuerdo con Antonio Gómez Veras, Chirigo. Todos diseñamos cúmpletazos, una buena a Chirigo en Noticias, una buena. Buenos cumples. José Muñoz, buen tipo, música bonita, consigue reivindicar este Rey de lo mejorcito. Nos pide que cantemos un himno del carnaval de Fuentes, no es un marazzo de lo que te había dicho. parece que no ha leído la mente es lo que había visto es lo que está hablando con Juan Carlos a micro cerrado oye que no se vaya la gente todavía que todavía queda y no desconecten todavía y vamos a intentar tener ese detalle cantando el himno, pero la vamos a cantar todos juntos, todos juntos vamos a cantar después pero ahora todavía nos queda este final, no se vayan pedazo de actuación que bien han cerrado este carnaval como le han puesto el broche los actifinos colorados el club de los renegados, es buen tipo vamos a ponernos de pie para poder ver ya lo que estamos allá porque ya la gente ya se va moviendo y lo dicho al término no se vayan porque vamos a ver si tenemos un detalle con vosotros por esos mil suscriptores que hemos hecho hoy Ausilora, Chirigotón como se disfrutan las agrupaciones, bien cantadita, curradita y coleta, trabajada, enhorabuena totalmente de acuerdo Chirigotón Chirigotón, que si el año que viene además quieren sacar una comparsa también pues se pueden animar porque suenan muy bien, además las letras muy bien hiladas han cerrado haciendo referencia final de Papurrié precioso espectacular muy bueno después haciendo referencia al tipo pero jugando con las letras muy bonito te enganchan las vas escuchando las vas ahí las vas siguiendo te metes en el cuento vamos a escuchar a ver si nos dejas ahí sonido escenario esa canción a fuente ahí la dejamos no sé cómo es el cielo no sé cómo es el cielo porque la entrada aquí se me niega pero de rato en rato me gusta pararme a imaginar y me imagino un sitio tan bonito y tan coqueto donde no pesaría pasar la eternidad y me imagino un cielo en la campiña sevillana perdido entre besana y tierras de labral y sabrás que estás llegando cuando te encuentres con una cruz de hielo la puerta estará abierta porque aquí San Pedro vive en unos cerros pero no tengas miedo que eres bienvenido pasar sin llamar y sus calles de adoquina camparan querubines que juegan sin miedo y aquí no existen males porque en este cielo no nos conocemos y los chiquillos crecen libres en la calle hasta que el sol se va cielo de casa blanca encalada y de mantos llanos verdes que cubren el campo cuando sale la toña y hay ángeles viejitos sentados en su portal cuando llega la tarde y la freca y hay una fuente que reina que le presta su nombre a un cielo tan peculiar y ese es el cielo tan curioso y mío que yo un día me imaginé tan parecido al pueblo donde yo nací crecí y me crié un cielo fontaniego y si yo nunca conocí el cielo ay porque Dios no quiso ya vivo en un paraíso lo vamos a decir en pocas palabras espectacular a mí me vuelve a dar sin palabras todos los años vive a su pueblo que bonito pero otra vez pero la han hecho otra vez hilado con el tipo hilado con el tipo por supuesto hilado con la historia y cada monumento Puente de la Reina como escribe Pedro los cerros de San Pedro han ido jugando cada sitio especial las casas encaladas y el cierre de oye pues cierre más bonito no se puede no han ido no le ha dejado el Señor no le ha dejado Dios ir al cielo porque es que viven ya aquí en Puente de Andalucía